¡Suscríbete al canal! 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 Grácia con la bala ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Alambot! ¡Grabé! ¡Out! ¡Para un step-leal! ¡No te lo haré! 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 ¡Ay! 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 ¡Saya! ¡Wala! ¡28'21! ¡Walab number one! ¡Pero binigitong number niya! ¡Wala! ¡Wala pa sa medicina! ¡Teka! 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 ¡Apas son! ¡Way lang daw, wait lang! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!